Bueno, nos encontramos en el Corpo de Bomberos Voluntarios de General Arenales por una charla especial que hay hoy, martes. ¿Cómo está el señor Robea, su presidente? Bueno, buenas tardes, Carlos. Gracias por estar y difundir un poco lo que hacemos dentro de Bomberos. Sí, hoy es una charla muy importante que tenemos para todos los bomberos de Psicología en Emergencia, y al cual nos está dando el señor Antonio Pavón, que pertenece a la Federación Provincia de Buenos Aires. Y bueno, gentilmente nos viene a dar una charla que, digamos, es muy importante para lo que es bomberos. Así que él te puede explicar un poquito más de lo que va a estar dando. Muy bien, Pavón. Bienvenido a General Arenales, bienvenido a este Corpo de Bomberos. Muy atento, muchas gracias. Gracias por acercarte a mis compañeros o los bomberos voluntarios de General Arenales. Bueno, ante la demanda acá del muy responsable señor presidente y el señor jefe de cuerpo, bueno, han estado atravesando momentos difíciles dentro de la institución. Me convocaron para charlar acerca de Psicología en la Emergencia un poquito. Bueno, vamos a tratar de brindarles algunas técnicas. La Psicología en la Emergencia la desarrollamos desde el Departamento de Psicología en la Emergencia de la Federación mediante técnicas para que aprendan a trabajar en el autocuidado personal, técnicas para trabajar en el antes, durante la emergencia o después de la emergencia. Así que bueno, muy a gusto porque nos tratan muy bien, me tratan muy bien. Y bueno, espero que este granito de arena, este pequeño aporte hacia estos primeros pasos al cuidado de la salud mental, de que puedan construir luego ellos dentro de la comunidad su red de salud mental. Viste que nosotros estamos permanentemente trabajando con la pérdida. Vemos cosas difíciles en el día a día, pesadas y muy pesadas, cargadas con muy elevada carga de estrés. Y bueno, hay que empezar a aprender a trabajar esas cosas, aprender a que ellos puedan, sepan a quién recurrir, desmitificar un poquito esto de los psicólogos, de que son profesionales que tienen técnicas, que tienen otras herramientas para ayudarles a descargar esta elevada carga emocional que ellos se llevan en la mochila a casa. Así que bueno, procurando abrir un poquito esas puertas y que empiecen a trabajar y aprender este hermoso camino de que es trabajar con buena salud dentro de esta hermosa profesión que es bombero voluntario. ¿Se hacen estas charlas habitualmente? Bueno, actualmente estamos haciendo una este fin de semana en Alberti, en Alberti, donde van a participar muchachos, un curso de capacitación en Alberti. Y por suerte estamos firmando en los próximos días un convenio con la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Tecnicatura en Psicología de la Emergencia. Así que bueno, muy contentos por el logro, como te imaginarás, poder formar a compañeros que aprendan a cuidarse y a cuidar a sus compañeros. Esto es un paso muy, muy importante en la salud del bombero y hacia el profesionalismo justamente de los bomberos voluntarios. ¿Y qué se puede hacer mientras tanto? ¿El psicólogo está preparado, el psicólogo normal, común, está preparado como para manejar alguna de estas técnicas? Mira, nosotros tuvimos una formación con el Instituto de Psicotrauma de Suiza, que está muy avanzado en el área de Psicología de la Emergencia. También está muy avanzado Chile, en esto tenemos contacto con la Universidad Diego Portales de Chile. Bueno, con lo cual nos hemos formado. Ciertamente los profesionales están en otras ramas, por supuesto que en esas ramas ellos tendrán herramientas para poder colaborar en la canalización de determinadas problemáticas que presenten los bomberos voluntarios. Si no, por supuesto que serán muy bienvenidos a aprender esto de la Psicología de la Emergencia, serán muy bienvenidos en sumarse a los equipos de trabajo de la Federación, porque nuestra Federación cuenta con esta particularidad que es la más grande del país, tiene 160 asociadas y como verás somos un puñadito de personas, nada más que estamos remando con esto. Así que bienvenidos, si se quiere sumar algún profesional, por favor. Así que bueno, esto es la salud mental, esto es un terreno de que por suerte hemos aprendido, estamos aprendiendo a trabajar nuestro machismo de bomberos voluntarios, que somos todos poderosos, superhéroes, bueno, hemos descubierto por ahí que no es tan así, de que empezamos a abrir las mentes, a abrir las cabezas, de que hay que tejer redes para el autocuidado, no solo está lo físico, no solo está lo social, sino que además está la salud mental y por supuesto también llegamos a hablar de lo espiritual, también que ahí también hay otra red importante. Así que bueno, tratando de abrir un camino, tratando de trabajar en pos de la salud de los muchachos, porque queremos que se jubilen de bomberos y que tengan toda una vida sana dentro de bomberos voluntarios, alejarlos un poquito de esto, del alcohol, del cigarrillo, y bueno, de tantas otras enfermedades que acarrea la actividad. No lo molesto más, sé que tiene la charla, perdóneme que lo haya molestado, gracias por todo y será hasta cualquier momento. Hasta la vuelta de la esquina y espero que este granito de arena ayude, bueno, siempre pensando en el Zara que hay tantos granitos de arena. Roviga, gracias. No, gracias a ustedes por compartir con nosotros y bueno, brindar un poco a la comunidad, saber lo que está haciendo bomberos en estos momentos. Chau.